Es increíble que sean estos 4 campeones uno de los que menos winrate tiene en los bajos, aunque en parte tiene su lógica. Antes de seguir con la guía os comento que los datos recogidos son estadísticas de distintas páginas y similar, por lo que con esto no estoy diciendo que no juguéis con estos campeones, ¿vale? Podéis hacerlo perfectamente, pero en cuanto al winrate, o también llamado ratio de victorias, de cada uno de ellos están muy, pero que muy por debajo de todos los demás campeones de League of Legends, al menos el meta ha actuado, y creo que toda información de este tipo es bien recibida. Antes de comenzar quería daros las gracias a todos los que me apoyáis día a día con el canal, sé que tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, sus idas y venidas, juntos con algunos parones debido a la vida personal mía, pero muchas gracias a todos los que me apoyáis dando likes, comentando y compartiendo en las redes sociales mis vídeos. Y ahora, sin más preámbulos, comencemos. Akali. Pongo a Akali como una de las primeras, porque es un personaje que si lo sabes usar bien está rotísima. Mira si no el canal de Akali Army, es epis buenísimo con ella, es un youtuber, os dejo el enlace si queréis en la descripción. Lo único que por culpa del último nerfeo que le hicieron, se ha desinflado bastante, por lo que ahora o eres muy, muy bueno jugando con ella o te pueden dar por detrás cuantas veces quieran. Y ya no solo en su propia línea, la de mid, sino también en la línea de top. Los grandes cambios que le han hecho con el último nerfeo han sido el aumento de la energía de su Q, pleno de 5 púas, y aunque ahora corra más rápido la nube de humo que de su W o el velo del crepúsculo, este mismo disminuye con el tiempo, lo cual es una gran ventaja la verdad, las cosas como son. Y como otro gran cambio de la campeona es la R, ejecución perfecta, que ya no va en la dirección en la que quieras, sino que ahora has de cliquear encima del campeón enemigo. Una de las cosas que querían cambiar la calle era su amplio abanico de opciones con la que contaba a la hora de involucrarse, en peleas y sobrevivir perfectamente, así como si nada, ya que era demasiado flexible. ¿Y vosotros qué opináis de su nerfeo? ¿Se lo merecía, no se lo merecía o se merecía otro tipo de nerfeo? Aún así en los bajos, y como es evidente, su bajo ratio de victoria se debe en gran parte a la dificultad que presenta la campeona. Claro, está la cosa como son. Kiyana, ya que es una campeona con uno de los win rates más bajos de toda la jungla de todo League of Legends. Sinceramente es un personaje que dota de una gran versatilidad a la hora de jugarla, pero se necesitan de unas manos bastante buenas si quiere sacarle todo el partido. Uno de los principales problemas que tiene son principalmente dos de sus habilidades, por su parte tenemos la W Terraformal, con la cual la campeona pega un salto hacia una dirección y recoge uno de los elementos del sur, por así decirlo, ¿vale? Dotándola de diferentes tipos de efectos, como el de congelar, el de quemar o el de ocultarse, por ejemplo. Y ya solo por esto hace que sea una campeona de dificultad 3, que es la máxima. No olvidemos su R, muestra absoluta de talento. Como su propio nombre indica, has de saber cómo, cuándo y hacia dónde tirarla, ya que es una habilidad con la que poder matar a alguien estando muy lejos, o incluso darte una grata y victoria en medio de una teamfight. Y a la hora, joder a varios a la vez. Pero la gente de lo bajo no sabe usar con cabeza la onda de choque contra las paredes, que es como de verdad se le saca partido. Aún así, os invito a que la probéis e intentéis aprender a usarla. Si ya sabéis hacerlo, ¿cómo va vosotros? ¿Ganáis muchas partidas con ellas o apenas ganáis alguna? Dejadme en los comentarios qué opináis sobre esta campeona en concreto. Rise, nooo, sí, sí, tío, lo siento, pero parece ser que en el o bajo Rise es uno de los campeones con peor ratio de victorias del LoL. Es difícil de creer debido a que es un personaje que dota de mucho daño, mucho burst, mucho movimiento, mucho CC, pero como siempre os digo, y claro está, es un personaje algo complejo de utilizar. La gente se cree que es un campeón como Maestro Giga, por real los botones y ala, aquí la asegurada. Y no, la verdad es que no es así en absoluto. Es un campeón cuyas mecánicas hay que saberlas usar muy bien. Y usarlas con cabeza y en un orden determinado. Tenemos el enfriamiento de su Q, por ejemplo, que disminuye gracias a las demás habilidades, o el número de runas cargadas, con la que la Q descarga eléctrica, le da mucha velocidad de movimiento a la hora de usar junto con la E, que es tormenta eléctrica. Puede pasar a través de varias unidades enemigas juntas y así aprovechar para afectar al campeón si es que está cerca de esas otras unidades como los Minion, por ejemplo. O la W, Prisión Rúnica, que para stunear, lo único que la gente no sabe es jugar con el flujo de Raiz, cuya gracia de ello es el efecto que tienen sus habilidades si el enemigo está marcado por ese flujo. Sin olvidarnos, claro, está de ahí su R, Distorsión de León de Reinos, que imaginaos a alguien de A lo Bajo jugando con su R, la cual lo que hace es teletransporta a todas las unidades aliadas a una zona, siempre y cuando estén dentro de esa ultival, de ese circulito que crea. Y como os dije en el O Bajo, estoy seguro que por culpa de la R, muchos aliados de un Raiz han terminado muriendo por meterlo bajo torre o por usar una mala R en medio de una teamfight o algo similar. O no es verdad, chicos y chicas que estáis viendo el vídeo, nunca os ha pasado eso. Pero desde luego, Raiz es un personaje que, bajo mi humilde opinión, es de los mejores mid del LoL. ¿Qué pasa? Que has de saberlo usar muy bien, ¿vale? Con Raiz solo tienes que saber moverte sin parar, mientras tiras las habilidades y aprovechar sus stuns y sus ralentizaciones y sus velocidades de movimiento. Y sé que son muchas cosas a la vez para gente de lo bajo, ¿vale? Porque estar atento a moverte, disparar, dar bien, tirar las habilidades en orden, se irte moviendo, ir para atrás, para adelante y tal, es que tiene que ser complicado. Irelia. Sí, habéis escuchado bien, Irelia, tanto en mid como en top, que son sus líneas principales. Cuenta con un ratio de victorias en números rojos. ¿Por qué pasa eso? Os estaréis preguntando más de uno. Pues es debido a varios factores, ¿vale? Ya que es una campeona de máxima dificultad y evidentemente la gente de lo bajo no sabe sacarle todo el juego a la campeona. Es más, la mayoría de la gente cree saberlo usar correctamente cuando no suele ser el caso. Es un personaje con muchas mecánicas y con una amplia gama de jugabilidad a la hora de pelear o incluso de farmear. O utilizar a los minions para huir, pelear o acumular la pasiva. Lo malo de Irelia es que un malo movimiento con la Q en bate de espadas o un mal tiro de su E, duo implacable, pueden dejarla un tanto vendida. Sobre todo contra ganks del equipo rival o incluso contra ganks de tu propio aliado. Ya que el stun de Irelia es más importante de lo que la gente se cree. Sin olvidar que si usas la Q y no batas a la unidad a la que se la tira, la habilidad estará en cooldown, ¿vale? Y eso hace que pierda mucha movilidad Irelia, o bien para entrar o bien para escapar o para lo que sea. Sumándose que en el o bajo la gente farmea bastante mal y usa más la Q y la E. No nos olvidemos de otras habilidades como la W, danza desafiante por ejemplo, que la gente la usa por usar. Y para sacarle mucho partido hay que conocer muy bien a tu adversario y sus habilidades. Como por ejemplo, usar la W cuando una Syndra tira justamente su ulti. O como cuando una Katarina usa la suya. Ya que te proteges de muchos golpes que son de continuo. Y a la par terminas haciendo bastante daño si es que apuntas bien con la habilidad. Pero desde luego tenemos su R. Habilidad que veo fallar centenar de veces incluso en elos un poco más altos. Ya no solo en el o bajo. Y sobre todo en medio de una teamfight. Hacer daño en área. Poder saltar a varios enemigos marcados gracias a esto con la Q. Moverte más. Y acumular más pasiva. Todo eso es una gran ventaja que proporciona la ultimate. Sin olvidar claro está el muro que crea. Que aralentiza a quien lo toca. Y les desarma durante unos segundos. Sin que puedan atacar con básicos. Cosas que contra AD se está rodísimo. Talon. Y aquí un asesino de la hostia. Pero que la gente de lo bajo usa bastante mal. Y más ahora que se puede jugar jungla. Pues que pasa. Que todo el mundo quiere probarlo en la jungla. Y la gente. Hombre es evidente. Yo también lo hago. Y la gente de lo bajo. Pues no sabe cómo se hace. Para empezar. No sabe jugar. A ningún jungla. O no sabe qué orden seguir a la hora de hacerse las rutas de la jungla. Por ejemplo. Incluso la gente de lo alto. Que juega con tan jungla. Suele hacerlo. Porque ve alguna guía. O algún gameplay. En YouTube. De algún YouTuber. O algo por el estilo. Y claro. A lo mejor lo ven fácil. Pero no. No lo es. La verdad es que bajo mi opinión. Es un campeón muy fácil de usar. Sinceramente. Pero claro. Como todo asesino. Mete muchísimo daño. Deletea. Pero no aguanta una mierda. Y esto implica que. O eres muy rápido con los dedos. Y lanzando habilidades. O estás jodido. Porque a los segundos en los que no tires bien las habilidades. O no tengas unos buenos reflejos. Te puede ver muy afectado. Pero ya no solo es en la línea de la jungla. Sino también. Talón en la propia línea de mid. Por ejemplo. Que es su línea principal. Pues su ratio de victorias. Está en números rojos. Pero claro. Al ser un personaje a melee. O sea. Cuerpo a cuerpo. Y si ya de por si le sumamos. Que la gente de lo bajo. Farmear minions. Los farmea como el puto culo. Pues. Apaga y vámonos. Otra cosa que creo que pasa. Con este campeón. En los bajos. Es que no saben usar bien. El parkour del campeón. O sea. Lo de saltar paredes sin parar. Ya que si eso se sabe usar bien. Le sacas un partidazo de la hostia. Y puedes ayudar. Y contribuir muchísimo. Ya no solo a la hora de hacer objetivos. Sino también a la hora de hacer el run. O sea. A la hora de ayudar en otras líneas. Cuando quizás. Puseas la tuya. Sin olvidar. Claro está. Que la gente no aprovecha nada bien. La invisibilidad de tu ultimate. O sea. De la R. Siempre con un asesino. Sea capaz de hacerse invisible. Y encima. Durante tanto tiempo. Como puede hacerlo Talon. Creedme que es algo acojonante. Y para vosotros. ¿Qué tal os va con Talon? ¿Reventáis si ganáis? ¿O soleís no reventar? Y por cierto. ¿Cómo os va con el Talon jungla? Que parece ser que en el meta actual. Está bastante roto. Podría decir otros muchos campeones. Que veo que están rotos. Pero que en elos bajos. Están en números rojos. Como por ejemplo. Darius. Que no es nada complejo. Y es muy fácil de utilizar. O Reven. Aunque sí que es verdad. Que esta campeona. Es bastante complicadilla de usar. ¿Vale? Por la gama de habilidades. Y de combos. Que tiene la muy cabrona. Porque es que es un canteo. Que si traes Qs. Que si la W. Que si luego el tema de la E. Que le hace el movimiento ese. Luego el tema de tirar la ulti. Que. He visto mucha gente. La tira fatal. O no. La tira cuando tiene que tirarla. O la activa. Cuando ya ha tirado todas sus habilidades. Y lo mejor es activarla. Y ahí. Así le saca más partido. Al daño extra. ¿No? Que te da. O por ejemplo. Aatrox. Que es otro campeón. Que no dejo de escuchar. Que está rotísimo. Y que mete. Y aguanta mucho. Y roba vida. Pero claro. En los bajos parece ser que. La gente se da como el Q. Imagino que será por el tema. Sobre todo de la Q. Como son tres Qs diferentes. Distintos. Distintas áreas. Y demás. Pues a lo mejor a la gente le es muy complicado. Dar justo. En la zona en la que le vas al campeón. Y pues nada más. Hasta aquí este vídeo. ¿Vale? Si os ha gustado. Podría hacer más guías del estilo. O dadme idea. Sobre qué tipos de guías. Queréis que traiga. Y como siempre os digo. Os agradezco de corazón. Todo vuestro apoyo. Con los likes. Los comentarios. Y el compartir mis vídeos. En las redes sociales. Todo un placer. Y a polocio mil subs. Un abrazo. Y hasta el siguiente.